¡Suscríbete! 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 Y no hubo tiempo, no hubo tiempo, vas a ver, quieras, y conocerte, pero tu presencia, voy a mandarle una canción. Y no hubo tiempo, no hubo tiempo, vas a ver, quieras, y conocerte, pero tu presencia, voy a mandarle una canción. Como una canción soñada en el fondo del mar, y en mi soledad amarga se quedó en tu piel al tocarme ayer, al sentirte llena de vivir. Y en mi soledad amarga, se quedó en tu piel al tocarme ayer, al sentirte llena de vivir. Y en mi soledad amarga, se quedó en tu piel al tocarme ayer, al sentirte llena de vivir. En mi callejo, alcohólico sin luz, poeta de ningún lugar, de cosas perdidas de oscuridad. Y en mi soledad amarga, se quedó en tu piel al tocarme ayer, al sentirte llena de vivir. Y en mi soledad amarga, se quedó en tu piel al tocarme ayer, al sentirte llena de vivir. Y no hubo tiempo, no hubo tiempo, vas a ver, quieras, y conocerte, pero tu presencia, voy a mandarle una canción. Y no hubo tiempo, no hubo tiempo, para saber, quieras, y conocerte, pero tu presencia, voy a mandarle una canción. Y en mi soledad amarga, se quedó en tu piel al tocarme ayer, al tocarme ayer, al sentirte llena de vivir. Y en mi soledad amarga, se quedó en tu piel al tocarme ayer, al sentirte llena de vivir. Y en mi soledad amarga, se quedó en tu piel al tocarme ayer, al sentirte llena de vivir. Y en mi soledad amarga, se quedó en tu piel al tocarme ayer, al sentirte llena de vivir. Y en mi soledad amarga, se quedó en tu piel al tocarme ayer, al sentirte llena de vivir. Gracias.